Tenemos una historia para contarles de muchísimos kilómetros porque de Colombia a Uruguay en un tuingo, en el tuingo sudacas que llegaron Judith y Juan Manuel y en realidad llegaron medio que de pasada y se tuvieron que quedar por la pandemia. Cuéntenos un poco cómo ha sido la idea, primero que nada, de empezar a recorrer toda Sudamérica en tuingo. Claro, bueno, muy buenos días a todos. Bueno, nosotros somos de Bogotá, Colombia, y bueno, soñábamos con salir a recorrer el mundo y un día, bueno, después de mucho pensar y planear, dijimos por qué no vivir así. Así que bueno, tomamos la iniciativa de tener nuestro Renault Twingo para poder salir a recorrer en él. ¿Por dónde arrancaron? Bueno, salimos de Colombia, de nuestro país por el sur, pasamos por Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile y volvimos a Uruguay. ¿Y volvieron a Uruguay porque sabían que se venía la pandemia y querían pasarla acá o...? No, todo lo contrario, era una pasada para conocer Uruguay en verano porque habíamos venido en invierno y bueno, se nos dio lo de la pandemia en marzo y nos obligó a quedarnos ya casi un año acá, pero la verdad, muy satisfechos y nos ha ido muy bien en Uruguay. ¿Qué les gustó más, Uruguay en invierno o Uruguay en verano? Ah, en verano. ¿Qué han recorrido? ¿Ya conocieron todo? Sí, hemos visitado casi todos los departamentos, solo nos falta Florida que próximamente vamos a visitar y ya visitaríamos todos los departamentos de Uruguay y la verdad que es un país que nos ha sorprendido. ¿Y cómo fue la reacción de ustedes cuando vieron que se venía esa fecha que todos recordaremos, ¿no? El 13 de marzo y que no podían volver a salir muy fácil. La verdad, nosotros no estábamos enterados de eso, nosotros estábamos haciendo temporada en Rocha, así que poco vemos televisión, poco estábamos informados, así que no teníamos idea. Cuando fuimos a Maldonado fue cuando escuchamos todo el tema de la pandemia y todo eso, bueno, y ahí nos empezamos como a enterar, pensamos que era por poco tiempo, pero bueno, se fue alargando y bueno, nosotros hemos encontrado, es como la forma de, bueno, seguir viviendo nuestro viaje, seguir disfrutando, bueno, de una forma cuidándonos, pero seguir aprovechando lo que salimos a hacer. ¿Cómo se sustenta un viaje así? Porque me imagino que cuando tomaron la decisión en el 2016 de empezar a viajar, quizás no se esperaban que fuera a ser un viaje tan largo, y me imagino que, tal cual como decías vos, Judith, que los sacrificios son un montón. Claro, sí. Bueno, hay que inventarse muchas cosas para poder trabajar en el camino. Nosotros, bueno, nos ahorramos en la parte del hospedaje y de la comida, porque nuestro auto está adecuado para vivir en él. Tenemos una casita en el techo, ¿la vas a armar? Ah, bueno, te querés ir armando la casita mientras Judith nos cuenta. Entonces, bueno, tenemos... Yo les voy a decir que ya vi cómo se arma. Vean lo rápido que es, porque es un segundo, de verdad. Menos de un minuto ya tienen la casa pronta. Claro, entonces, bueno, tenemos la casita pronta, tenemos para dormir, para cocinar, y bueno, vamos trabajando en el camino vendiendo fotografías que tomamos de los lugares que visitamos, artesanías y hacemos trabajos de publicidad. Páginas web, blogos, movemos toda la parte de redes sociales también. Entonces, vamos trabajando en todo lo que se pueda, pues, para sustentar nuestro viaje. ¿Y van teniendo una ruta ya marcada o van conociendo los lugares en el camino? Sí, claro, bueno, hay lugares que teníamos ya en nuestra lista, pero bueno, también nos vamos llevando, por lo que la gente también nos va recomendando. Entonces, los lugares que nos recomiendan, siempre vamos, nos damos la oportunidad de ir y conocer, pues, para tener como esa experiencia del viaje como tal. ¿Qué lugares recomiendan visitar de nuestro país? Bueno, hay muchos lugares, pero así que nos hayan enamorado, sorprendido y dejado muchos recuerdos, fue el Valle del Lunarejo, es un lugar espectacular. Obviamente, el Rocha, sus playas, Maldonado, bueno, cada departamento, la verdad, que tiene un lugar encantador y sobre todo la gente que lo hace muy especial aquí en Uruguay. Por lo general, nuestro verano es lleno de turistas y este es como uno de los primeros veranos, ¿no? Donde solamente hay uruguayos a donde sea que vayas, a la playa que vayas, hay uruguayos a los restaurantes que vayas, hay uruguayos. ¿Qué les pareció el uruguayo? Bueno, para nosotros de verdad que son muy buena gente, son muy hospitalarios, la verdad que nos llevamos eso de Uruguay, nos han apoyado muchísimo, la gente nos ha ayudado bastante, desde un mantenimiento para el auto, desde una invitación a su casa para dormir, muchas cosas, o sea, para nosotros el uruguayo es muy hospitalario. Bueno, ¿y cómo va a seguir este viaje? ¿Ahora tienen el auto en el taller? Sí, vinimos aquí a Renault, que nos van a hacer una revisión general, como una revisión preventiva muy completa y la idea es poder dejarlo a punto para continuar nuestra ruta, estar muy pendiente a la apertura de las fronteras. Queremos también darle un tiempito para que se calme un poco el tema de la pandemia y poder viajar tranquilos, pero la idea sí es continuar viajando y regresar a nuestro país. En el tiempo que tarde vamos a la velocidad del paisaje, no tenemos mucha prisa. Más o menos, ¿cuánto estiman que podría ser en cuanto vuelvan a Colombia? Puede ser un año, puede ser dos, todo lo determina las sorpresas que nos vaya dando la ruta, así que vamos despacio, vamos sin prisa viajando con el Twingo Sudaca. ¿Qué destino les quedan por conocer en el camino? Bueno, claro, nos falta la parte de Argentina, la parte de Córdoba, La Rioja, Catamarca, de Chile nos falta la parte del norte, el desierto de Atacama, que queremos hacerlo, y quisiéramos volver por el nordeste brasilero, que es lo que nos falta. Fuimos hasta Río, pero ahí devolvimos. Entonces, volver el nordeste y creemos que con eso, bueno, vamos completando gran parte de Sudamérica. Está buenísimo el estilo de vida que eligieron. ¿Es costoso hacer algo así de cuatro años? No, mira que no, cuando se vive viajando y se traviaja también, los ingresos van equilibrando. Me encanta el término traviaja. Claro, esa es nuestra moda de vida, es una vida nómada y que equilibra gastos con ingresos y es posible tener una vida viajera. Entonces, la cuestión es esa, motivarse, emprenderlo. A veces hay muchos miedos, la idea es vencer esos miedos y arrancar a la ruta. En el camino uno va a encontrar muchas cosas, pero no es caro, la verdad es cuestión de tener ganas y coraje. Hay que animarse, hay que animarse. Hay que animarse, sí, la verdad que decimos que los sueños están para cumplirse, sea el sueño que sea, hay que cumplirlo, hay que arriesgarse y aventurarse a hacerlo. Uno se imagina hacer quizás un viaje así en una van o en algo que sea un poco más espacioso, pero ya ves que en algo chiquito también te entra una carpa en el techo, una cocina en el baúl, tan regios y más o menos con lo opuesto se anda. Sí, sí, claro, la verdad que aprendimos a vivir con pocos. Sentimos que lo que está en el Twingo es nuestra casita y con eso hemos vivido durante cuatro años y medio que llevamos en la ruta y aprendes a vivir con esto. Claro, es eso uno quisiera más comodidad, pero nosotros quisimos llevar como ese sueño, como que cumplir el sueño con lo que se tiene y nosotros teníamos nuestro Twingo, así que dijimos, bueno, ¿por qué no hacerlo en él? Y aquí estamos. No importan las cosas, importan las ganas para soñar, así que ánimo. Imagínate que la cuarentena, cuando era cuarentena, ahí viste que se le pedía a la gente que se quede en casa, ustedes tenían el lugar para elegir donde quisieran que fuera su casa. Bueno, sí, bueno, depende. Aquí en Uruguay hay lugares donde no se podían tampoco quedarnos así porque, claro, para, ¿cómo se puede decir?, para lo normal de la gente, nadie entiende que eso es una casa también, una casa con ruedas, entonces hay mucha gente que no lo ve así, pero bueno, es como tratando de buscar el espacio y decir, es una casita con ruedas y necesitamos parar en un lugar, pero bueno, acá en Uruguay, como decíamos, los uruguayos somos hospitalarios, nos ayudaron en Maldonado, una linda familia, y ahí pudimos parar un gran tiempo sin dormir en el auto. Está buenísimo. Sí, una cabañita y estuvo re tranquila la pandemia, la aprovechamos, tuvimos que trabajar, lógicamente, para poder subsistir porque, pues, no podíamos parar, seguimos comiendo y todo, así que teníamos que solventarnos. Pero bien, bien, afortunadamente ha sido una gran experiencia y siempre aprendiendo. Me encanta, me encanta esta historia, me encanta que sean arriesgados. Cuéntenos sus redes, así la gente que siente curiosidad pueda conocer un poco más de ustedes y contactarse. Claro que sí, bueno, nos pueden seguir como Twingo Sudaca en Facebook, Instagram y en el canal de YouTube. También tenemos el blog www.twingosudaca.com, donde también vamos relatando todo nuestro viaje, damos tips de viaje y, bueno, lo que quieran saber, ahí nos pueden contactar y, bueno, ahí vamos dando información. Twingo por el Twingo, obviamente, es Sudaca por Sudamericano. Sabemos que Sudaca es un término despectivo por allá en Europa, pero queremos cambiar ese mal concepto porque nos sentimos orgullosos de nuestro origen. Me encanta, me encanta. Chicos, muchísimas gracias y, bueno, que tengan un feliz viaje y una feliz estadía en Uruguay por lo que les queda aquí. Muchísimas gracias a todos y, bueno, síganos ahí en nuestra página. Gracias a todos a soñar, ánimo. Hay que animarse, ¿eh? Chicos, seguimos con ustedes. Muchas gracias. Divino, Cami, la verdad que muy aventureros, una muy linda historia.